Iniciativas importantes, hay una iniciativa importante, habrá que ver si este tipo de iniciativas ciudadanas también tienen algún tipo de resonancia de nuestro lado, pues al menos la publicación o la exposición ya constituye una cosa positiva. 22 mil firmas están detrás de impedir que se venda el Banco del Pacífico. Luego de que el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunciara que Ecuador ya está listo y que los procesos de monetización están ya papelitos, los activos, entre ellos la segunda institución financiera con más rentabilidad del país, vean ustedes, Banco del Pacífico, creo que la única cosa buena que ha hecho la administración pública y que no dejó destruir al presidente Moreno, porque tal vez le dijeron ¡Vayan por aquí! ¡Vayan! ¡Jule, jule, jule! ¡Jule, jule, jule! ¡Váyanse de aquí, carajo! Y nunca, y no se dejó. Considerada una de las instituciones más fuertes del país, será vendida y en algún punto de la historia, porque yo veía gente que decía cómo el presidente Lazo, y de hecho Leonidas Issa tiene esa preocupación, no fue locura. Lazo tuvo pretensiones legítimas de comprar Banco del Pacífico, y digo legítimas porque en esa época no era presidente. que pueda ser algún pana de él, que pueda ser un hijo de él, mis queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Y les digo otra cosa, no es ilegal. ¿Es inmoral? Sí. ¿Tienes información privilegiada? Sí. ¿Se constituye un delito? Yo creo que sí. No sé qué dicen los expertos. Según Lazo, la venta del Banco Pacífico aportaría dinero para un fondo que buscará luchar contra la desnutrición infantil, aunque en este momento la institución cuenta con más de 2.5 millones de clientes y activos por más de 5.300 millones de dólares. Ante esto, un grupo de ciudadanos pide al presidente Lazo que no venda este activo del Estado, debido a que el único dueño es la CFN, y por eso ayuda a controlar el monopolio bancario. La petición fue lanzada el 3 de diciembre y en menos de cuatro días ya alcanzó 22.000 firmas de respaldo. Uno de los argumentos que utilizan las personas que lanzaron esta campaña es que si se vende este banco, todo el control de la economía ecuatoriana estaría en manos privadas. Los bancos privados ya controlan el 64% de la cartera y el 67% de los depósitos. Si se vende Banco Pacífico, el poder de los bancos sobre la economía ecuatoriana sería total. No se transparenta el precio. Todo lo quieren hacer en medios ilegales, cláusulas de secretismo. Todo sin contar jamás con la opinión de los ecuatorianos o de los cuentahorristas. Sin abrir el más remoto debate. Esta no es la primera vez que intentan vender el activo. El presidente Moreno también anunció la venta y concesión, pero nunca se cristalizó. ¿Qué les puedo decir, mis queridos amigos? Vamos a ver cómo va el tema, pero seguramente con la posición que tiene hoy el señor Lazo como presidente va a llevar adelante el asunto y querrá venderlo. Y ahí sí le sobrarán conexiones para que se concrete la venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!